Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si de repente la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Ya, ya, ya Antes de repartir La mano de esta baraja Ya había aceptado los riesgos De las reglas de la mafia Desde chico yo aprendí Que se salta lo deurado Por eso hasta los favores Con tres celos he pagado Música Y esta partida perdí Con mi libertad Les pago ocho años Los que le daré Para que quede saldado Música De nada sirve el dinero Si tu palabra la pierdes La mano que te ayudó A esa jamás se le muerde Música Música El valor de un varón Está saber mantenerse Música Muy fijo en su posición Aunque los vientos sean fuertes Música Mi fortaleza Proviene del amor De mi familia Y los restos de mi madre Ahoyen tanto Las envidias Música Música La finura De del encho A sus hijos Heredó Espero que esté orgulloso Como de lo estoy yo Música Y asumo a las consecuencias Rara vez es que pierdo Música Muy pocos pueden decir Que este toro Le brincaron Porque es más fácil huir Que por los cuernos tomarlo Música Música No se agüiten Mis hermanos El equipo sigue unido Música Llevamos La misma sangre Gonzales de apellido Música Desde ahorita Me despido De las falsas amistades Que al cabo de Ocho años Solo quedaran Los reales Música Juvedad Mi Ocho años Si te pudiera mentir, te diría yo aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video